Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de aprendizaje en el área de ciencias sociales segundo grado. El contenido correspondiente para este día es recursos y servicios básicos del departamento parte 1. Estará con ustedes Karen Elisa Vásquez, docente del departamento de Santa Bárbara. Expectativa del logro. Identifican los principales recursos naturales y materiales que disponen en su comunidad y departamento. Recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que la sociedad utiliza para satisfacer sus necesidades, como ser los recursos forestales, que son aquellos elementos que provienen de los bosques y pueden ser utilizados para satisfacer alguna necesidad humana. Recurso suelo. Es uno de los principales recursos que brinda la naturaleza. Los recursos ganaderos. Es una pecuaria de origen muy antiguo que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción. Los recursos naturales. Los pesqueros son los esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca. Generalmente, las pesquerías tienen por objeto la obtención de recursos alimenticios para su comercialización. Los recursos naturales pueden ser los renovables. Estos se reponen naturalmente como el agua, el bosque, el viento, los animales, las plantas y el suelo, pero podrían agotarse si no tenemos un uso adecuado. Los no renovables. Son de formación lenta y se agotan. ¿Cómo cuáles? El petróleo, los minerales y las aguas subterráneas. Ahora tenemos los recursos materiales. Los recursos materiales son medios físicos y tangibles que le permiten a una persona, empresa u organización lograr un determinado objetivo. Estos no solo comprenden la materia prima utilizada para elaborar productos, sino que conforman todo aquello que contribuye con la producción. ¿Cómo ser? Es los siguientes tipos de recursos materiales. Edificios e instalaciones. Son utilizados como espacios o lugares donde se desarrolla el proceso de producción de una empresa. Número dos. Máquinas y equipo. Son los factores que utiliza una empresa principalmente para realizar el proceso de extracción o de la elaboración de productos. Número tres. Materia prima. Las materias primas son todos los recursos que necesitan ser transformados para que posteriormente se conviertan en productos que pueden ser utilizados o consumidos por el usuario o consumidor final. ¿Por qué son importantes los recursos materiales? Los recursos materiales son importantes para cualquier empresa porque sin ellos no se puede desarrollar el proceso de producción. Clasificación de los recursos materiales. Los recursos materiales pueden ser clasificados de la siguiente manera. Recursos materiales renovables. Estos se obtienen a través del proceso para evitar que desaparezcan, por lo que son inagotables y se utilizan adecuadamente. Entre estos se encuentran las las pieles, la madera y el papel. Otros recursos materiales son los recursos materiales no renovables. Elementos que pueden dejar de existir o agotarse en un periodo de tiempo como el carbón. recursos de transformación. Utilizados para transformar y elaborar otros recursos. Por ejemplo, las máquinas, terrenos y herramientas. Los recursos de utilización. Los recursos que permiten llevar a cabo las labores de una empresa. Por ejemplo, el combustible y la papelería. Muy bien, niños y niñas, ahora apliquemos lo aprendizaje. Vamos a escribir en su cuaderno 5 acciones que se pueden practicar para el cuidado de los recursos. Repito, escribe en su cuaderno 5 acciones que se pueden practicar para el cuidado de los recursos. Gracias, niños y niñas por su atención.